En estos días tu revisas redes sociales y miras como se repite nuevamente la historia Nuevamente la película de los que apoyaban a los gobiernos de Moreno, a los gobiernos de Lazo A los gobiernos y ahora al gobierno de Novoa La misma historia de los mismos protagonistas, los mismos personajes Vera, Vivanco y un montón de pauteros por ahí y algunos otros Que primero es el momento de salvar al país, es el momento que con tu voto no dejes que vuelvan los correístas Es el momento que con tu voto hagamos patria y salgamos nuestro país adelante por una vez por todas Pasan unos 2, 3, 4 meses y empiezan con el discurso que ya conocemos Culpa de los correístas y después este gobierno no sirve, este gobierno no vale Nos prometió, nos mintió, es la misma y la misma y el mismo disco rayado amigos Así es, ahora Vivanco, su cuenta ex, lo mencionamos a él porque ha sido uno de los que Apoya siempre a estos gobiernos de derecha Uy pues que si, se ponían zapatitos rojos, de todo hacían los compañeros Ahora están así Solo analizando la situación, a ver que nos inventamos, no les queda más que decir la pena Porque Si dicen algo para tratar de salvarlo Ahora en este caso a Daniel Novoa por la crisis energética que se está viviendo Todo el mundo les va a caer encima Ya con su reputación Por todas esas danos que han tenido es bastante difícil Ahora mismo en la cuenta de Vivanco manifiesta Entramos por nuestra voluntad en un conflicto regional que nos cortó el suministro de Colombia Algunos dicen, no, es que Colombia también tenía sus Tenía también sus estiajes y ya no podía vendernos Ya no podía vendernos electricidad Bueno, puede ser parte de la realidad Pero la realidad también es De que La sociedad está muy resentida Por hecho los países de la región están muy resentidos con Ecuador Y estamos ya sintiendo los primeros Los primeros Las primeras reacciones Las primeras sanciones Que no te lo van a decir directamente Pero ellos por voluntad propia te van a decir Sabes que Yo te he comprado banano, yo te he comprado camarón Ya muchas gracias Y nomás ya Por ahora no Estoy bien, gracias Y ya te aviso Yo te llamo Te vendían electricidad Oye hermanito Se me bajó el caudal de los ríos No te puedo vender ahora Energía eléctrica Sabes que Ya te llamo Yo te aviso cuando te venda Ok Oye pero hombre Ayúdame Mira que estoy Que pena Yo también tengo que ver por los míos Yo tengo que ver por mi gente Disculpa, no puedo Yo te llamo Ya Y saltan algunos Es que Correa le dijo a Petro Ellos están buscando Hacerlo que dan mal Para que pierda la consul ¿Quién provocó esto? El gobierno de Daniel Novoa Que mismo se fue a meter ahí Donde no tenía que meterse En una embajada Violando los derechos internacionales Él piensa que la vida es fácil Que puede hacer todo lo que le dé la gana Como que estuviera en su casa Donde le cumplen todos sus caprichos Porque es el hijito de mamá El hijito de papá No Acá está en una situación Donde Si le están dando Sus nalgaditas Y sus palmaditas Para que aprenda a respetar Y ya se lo están haciendo sentir Cosa que el hombre Ha de estar así en la casa Por acá me están reclamando energía Por acá también están Y ahora Oye ¿Qué pasó? Ya están arreglándose eléctrica Sí señor Pero igual falta agua Por más que la arreglemos No hay agua ¿Y por qué no me avisaron antes? Porque usted tenía que estar al tanto De que esté esa situación Porque usted ofreció en campaña Que iba a estar al frente de esto Y que iba a una política Cero apagones Hasta le aprobaron una ley En la asamblea señor Así es Y nada que ver Mire ¿Qué le dice Vivancor? También para tratar de hacerse Un lado de que apoyaron A estos gobiernos ¿Qué le dice ahora? Los errores de De Daniel Novoa Uno Y esto es lo que también Querían hacer otra nota De que Hasta el propio ministro De Novoa Ni bien lo posesiona Novoa A las cinco horas Le dice que es un mentiroso Su propio ministro Porque Novoa salió a decir El día de ayer El día de anteayer Salió a decir de que Oigan Yo no creo que es que no hay energía Aquí me están saboteando Así que desde hoy No hay cortes Se acabaron los apagones Listo Todo el mundo Bravo Bravo Llega la noche Apagones por todo el país Llega el día Apagones por todo el país Y sale el ministro El propio ministro El nuevo ministro Luque Le sale a decir La realidad La verdad Es de que es Dice que no hay energía Eso es lo que dice Desmintiéndolo Su propio ministro Y es lo que dice aquí Luis Vivanco No puede un presidente Salir a prometer algo Que un ministro Cinco horas después Desmiente Un caos total Iberosimil Que le estalle una crisis Así de la nada ¿Por qué? Porque el hombre No estuvo haciendo nada ¿Qué estuvo haciendo Novoa en estos meses? Entonces Farra Viajecitos Eso es lo que estuvo Haciendo Novoa Dándose las vueltas Viajando De Miami Acá De España Acá De allá Acá Confiándose En sus ministros Que ahora dice Que lo han traicionado Pero al parecer Entonces Ya se le acabó La fiesta A Daniel Novoa Y ahora Todo el mundo Ustedes saben Cómo es la situación Cuando el barco Empieza a hundirse Todas las ratas Empiezan a saltar Por todo lado Y ya eso es lo que Están haciendo ahora ¿Qué más le dice Vivanco ahora? Bueno Estos son los errores De Novoa De Vivanco Según En el sector eléctrico No se monitoreó La crisis Desde el día uno Dejaron todo En manos De una ministra Al menos Incompetente Entramos en una Entramos por nuestra voluntad En un conflicto regional Que nos cortó El suministro Con Colombia Está ya la crisis El manejo comunicacional Y el político Ha sido un desastre Por eso yo digo Todos estos tipos No tienen criterio político Solo saben denunciar 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 Y decirle que Esta es la mejor opción Para ustedes Porque ya tienen su audiencia Pero Siempre se equivocan Vera también está Por todos lados Se ven Yo si dije Yo si dije Todos a votaje Todos nos están haciendo Sabotaje Yo si lo dije Son los correístas Que más Que más No pueden señores No pueden No pueden gobernar Un país Y la peor Mediocridad Que hay Es de que Tratan de buscarle La culpa a otros Eso es Eso es Lo que destruye A toda una persona Cuando sabe Que comete errores Y busca culpables Es una persona Medioga Es igual Lo que está pasando Con estos tipos Los apoyan Y ahora Buscan también culpables Si es amigos Este es el dato Que tenemos Para ustedes No se olviden De suscribirse A nuestro canal Y nos vemos En la próxima Saludos No se olviden de suscribirse